Subtitulado por Jnkoil Como decirle, el mod me gusta porque voy a 0 sniper ¿Si yo tambien lo usa? Osea donde esta el sniper 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 Aqui esta el nivel 25 Daño 183 Alto Tira fuego No pero, lo interesante es el mod hermano a mi me gusto el mod El mod De aquí mol...me lo mueve Que dice el mod? Ehhh quitate Te digo que es 80 por ciento mas de daño critico con sniper 2 puntos de foco, 2 puntos de calibre, 2 puntos de 54% más de... o sea, precisión. Supuestamente. Supuestamente. ¿Y será que nos ostigamos de aquí y nos morimos? No. ¿Puedes probar? YOLO dirían por ahí. YOLO. YOLO. Si, eso está mejor. Ah, lo puedes. Aquí hay carritos Spawn, teleport driver, me basuran, adiós Yo la vi encima, me pasó Adiós No, ¿qué haces aquí? Si me caíste encima ¿Quién está conduciendo esto? Yo Ya, obviamente, tranquilo Turbo Ah, no era para acá Pero igual alertemos a todos Para acá Ah, cochina, no ¿Cómo te puedo atropellar a la mar así Sin detenerme y una pinche llanta me detiene? ¡Salta! Antes de que venga Erick y nos atropee Corre por tu vida ¡Cabal! ¡Cabal! ¡Casi nos mete! Entregamos chivas Entregamos primero Get a little broad El de atropellar El de atropellar Ya 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 Y el de los snipers Ya 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 Yo necesito comprar vida Necesito vida Necesito vida En municiones Ya Ya A ver tengo unos besti points que no acabas Yo Vamos a ir Ahí está Munición 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 Ahí está Granadas también ya tengo Grades Voy a comprar unas upgrades Desmg Desmg Capacity Eh ¿En dónde están? Ahí Veamos Terrible Shotgun 48 26 Ok Terrible Matador No Clipper Sniper 62 87 87 ¿Quién me está atacando? No sé Pero no me gusta Bueno Bruiser 22 Ese headshot le voló todo el cuerpo Ay me acordé porque era pasí Eh Voy a vender armas Mira la sniper que me agarré Vale 5000 Eh ¿Venderlo? Si es lo que voy a hacer Nivel 13 Eh Estamos Voy a vender 15 Vender 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 83 70 Eh Ahí está Vida ¿Dónde está la vida? Con el Zedva 28 76 28 I keep the medical equipment working in New Orleans Ay Acuación 9 Eh Eh Ahí está 15 por 9 15 por 9 28 12 28 28 28 12 28 28 28 28 29 29 28 29 29 29 29 29 30 30 30 32 85 Dinos 50 como está diciendo 83 Vamos a ver Nivel 14, ¿qué nivel somos? 13 Escuchas, ¿dónde es que miro mi nivel? Ya, aquí te voy, en medio Ahí va, en medio Ahí va, en nivel 13 Ya podemos hacer otra misión Es que aquí no sé cuál es la principal y cuál no Ya podemos hacer esta vez Otra vez, me está atacando algo Es que ya vienen los valores Oh, le volé el brazo Le volé la cabeza Veamos ¿Y bien? ¿Y bien? ¿Cómo les va? Bien Chulero No mintas, Chepi Se la suda Jejejeje Jejejeje Eh... Vamos a hacer la... Todo tranquilo Vamos a hacer la de la mina Hacemos la de la mina La que sea ¿Qué onda? Dejen de hablar solos Sí, no, 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 no ¿Vos? ¿Por qué no compraste vida? ¿Y yo? Si es que sea el líder exterior muy bueno Ahí compraste Nos atacan No me puedo mover Empújenme 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 ¿Hm? Atropellenme Hagan algo Jejejeje Traste también Empújenme 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 Jejejeje Chileros Jejeje Mira, mira, mira Que me choquen, eso no sirve de nada Ahí está Mira, ahí hay un punto rojo, eh ¿Lo ves? Ande ¿A dónde tenemos que ir? Bueno, no sé a dónde tenemos que ir Pero mira, pop, pop, eso caga Me sale con marca roja No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué Yo desde el Galaxy Ya no importa Es el 3, está bien O el Advance El Advance más barato O no Sí No, no le pregunté No le pregunten a Chip Es más referencia Por favor Lo tenemos, eh Cuidárame El Chepe no sabe El Chepe no sabe El Chepe no sabe Miren el teléfono que tiene Jejejeje ¿Déjame pasarlo? Bien La chicha Que yo acabo de llegar conmigo con la palma Ahí está, ahí está, ahí güey, güey Y tenemos que ir aquí atrás, me van a decir Sí, creo que sí Vamos Ahí está Barista Áriz Heels Hills Heels Heels ¿Qué significa? 百貓 fundamentals Jolín monstruos Jolín a salidas Ok, ok, ok Y hay que ir hasta la otra esquina Genial ¿Y chefe se está moviendo o no? ¿No se está moviendo? Solo está aquí para hacernos más yugas a los monstruos Retrocede, retrocede, joder Déjame pasar Ah, morite Eso muere Muere, muere, muere Muere, muere, muere Estaba muerto Eso fue Ya sé por qué no le calas Una Tiene como coraza en la parte de adelante de la cabeza Estaba echándole Muere Entra para jugar Ok, yo que te ayudé O sea, no puedo, me refiero Me atacan, me van a atacar a mí Chepe, distraerles con tu cuerpo Jeje Jeje Ay Chauuuu ¿Qué se hicieron? Ahí ya lo vi Encontrado Ahí está ¡Basura! ¿Aquí a la gana mismo? Sí Por suerte que hay vida La gana es que... Encontré un hueco Hay algo Sí Ah... Muy menor Ahí está ¿Dónde vas? Ahí estás No queda mal que me diga que está seguro Eh... ¿Para comprar balas? ¿Para... ¿Para jugarle balas? Deberías saber que sí Deberías saber que sí ¿No? No te preguntas Jejeje Ok Vamos Pero no hay que entenderlo ¿Verdad? Todavía no Ok Ya Allá y más arriba todavía eh Encontré Ahí está ¡No sólo se… Ya está al día de a mí. No lo sé, no lo sé. Ya es tarde. Pero aquí estoy yo. Ya, ya. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ya lo vi. Ya está. Bien. Morí. El jefe solo está aquí para hacernos todo una yuca. Me dan experiencia a los dos. Un gran granadazo. Un gran granadazo. Un gran granadazo. Morí a hacer... ¿Dónde está la cosa de... 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 Ahí está. Se murió. ¿Saló? No sabe qué es esto... No. Se murió... ¿Eh? ¿Esta copa? ¿Para dónde es? Hay que seguir. Sí. Hay que caminar... Tentar... De... Recargar, recargar. Aquí van a estar a través de los cuates. Es... Es un ley. No se puede pegar ni petazos. No se puede pegar ni petazos. Ah, pues... Ahí está. ¡Ay! Se nos acabó el escudo. Critical. Critical. ¿Quién es? Un bada al Psycho. Retrocede ahí, un bada al Psycho. ¡Ahí me puse! Saltaba aquí donde estoy, y pones tu torreta y yo le doy reta. ¡Ahí está! ¡No baja! ¡Ah, viene, viene! ¡Viene! ¡Acercate pues, cobarde! ¡Ahí va! ¡Ahí vino, eh! Agarrala. Espérate que te caes, ya te acabo. Que me da mi vida. ¿Por qué puedo recortar esto? ¿Sí? ¡Muy bien, eh! ¡Ven, les hago daños! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal!